Muy buenas, muy buenas a todos, aquí Leo Gamer y bueno os traigo otro video para el canal Hoy estamos otra vez en Pre-Bullton Soccer 2017 Hoy voy a simular el derby de Madrid, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid Este partido se va a jugar por la Liga Española, la Liga Santander El día de hoy, sábado, probablemente lo estarán viendo después que se juegue el partido Porque me parece que el partido es a las 11 y cuarto, si no me equivoco El horario que le estoy diciendo es de Uruguay y Argentina Que son los países que coinciden el horario, el resto no lo sé Voy a jugar con el Real Madrid, ya que nunca jugué con el Real Madrid en el canal Voy a probar como es el equipo en Pre-2017 A destacar que nunca jugué con el Real Madrid en el propio PES Les voy a repasar las alineaciones del Real Madrid y del Atlético de Madrid Primero la del Real Madrid Keylor Navas, Sergio Ramos, Pepe Marcelo, Carvajal, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Cristiano Ronaldo El Bicho, Gareth Bale y Karim Benzema en número 9 Y el Atlético de Madrid va Cono Black, Godín, Savic, Felipe Luis, Juanfran, Gabi Coque Carrasco el Belga, Angelito Correa, Gameiro y Griezmann El ataque francés, me parece que no va a jugar Gameiro porque está lesionado Capaz que juegue el niño Torres en su lugar Pero antes de empezar el partido, la verdad no sé por qué Marcelo está encarando a Gabi Lo pasó encarando desde que empezó el video Pero bueno, como les decía antes de empezar este video Tengo dos cosas para decirles Las típicas dos cosas de todos mis videos Una es que tienen todas mis redes sociales acá abajo Tanto Instagram como Facebook Y la otra, les voy a invitar que activen las notificaciones del canal Esa campanita que viene al lado de botón suscribirse Bueno, activenla para no perder ningún video Así que bueno, vamos a empezar el derbi de Madrid Atlético de Madrid contra Real Madrid ¿Qué tal amigos? Estamos en Brasil, en Belo Horizonte En el famoso Mineirao El estadio de dos de los equipos más fuertes del continente El Cruzeiro y el Atlético Mineiro Señoras, señores Esto es Real Madrid contra Atlético Madrid Señores, aquí les habla Mariano Clos Junto a mi compañero Fernando Niembro ¿Cómo te va Mariano? La verdad, una alegría de estar aquí Ante un acontecimiento de este tamaño Esta es la alineación para el día de hoy La verdad, una alegría de estar aquí La verdad, una alegría de estar aquí El Madrid va a jugar del Ocatario Va a jugar en el Santiago Bernabéu Ya que el partido de ida Que fue en el Vicente Calderón El Real Madrid emitió una paliza Al Atlético de Madrid Con un hat-trick Nada más y nada menos de Cristiano Ronaldo La verdad, un partidazo de Cristiano Ronaldo Ojo con el bicho Le pega a Cristiano Ronaldo de afuera ¡Ah, qué golazo! ¡Gol! Ya nada de empezar Ya nada de empezar gol de Cristiano ¿Será que se repite la goleada? Golazo del Real Madrid Ya nada de empezar La pelota para Casemiro Cristiano Ronaldo No lo puede bajar Gabi Creo que es Y afuera del área Un balinazo de Cristiano Ronaldo Que quiere ser el protagonista absoluto Los rivales se miran entre ellos Ocho minutos Ocho minutos de partido Pierde el Atlético de Madrid 1 a 0 Gol del bicho Gol de Cristiano Ronaldo El Madrid que viene primero en la liga A tan solo dos puntos del Barcelona Sigue primero El Barcelona dejó puntos por el camino Perdiendo para el Deportivo La Coruña Y empatando un par de partidos Así que bueno El Real Madrid sigue primero Ojo que la recupera Modric Le pega a Cristiano Ronaldo Fuera Afuera la segunda de Cristiano Ronaldo Casi la manda a guardar Ahí vemos otra vez la jugada Benzema Pierde La regala Savic Si no me equivoco La recupera Modric Y el tiro de primera El remate de primera de Cristiano Ronaldo Se termina el primer tiempo Real Madrid le va ganando 1 a 0 el Atlético La mueve el Atlético Empieza el segundo tiempo Le gana el Real Madrid 1 a 0 Al equipo del Cholo Gol de Cristiano Ronaldo Un balinazo de afuera del área A destacar que esta semana Ya hay partidos de Champions Ya juega el Barcelona Contra la Juve No te puedo creer No te puedo creer El gol que mete Coque No se que dice con Pepe No pude dominarla bien El centro que viene de la jugada anterior Lo pone el Niño Torres Entra el Niño Torres Porque no estaba en la alineación Cuando empezó el partido Entró por Gamero Me parece Gol de Coque Y empata el Atlético Típico de Coque Hacer gol Típico de Coque Hacer goles En partidos importantes Caemos la jugada El centro que viene El cabezazo de Pepe Que la regala No se que hace Tone Cruz Que la quiere dominar En la línea del arco Y Coque simplemente pone el pie Y la manda a guardar Tira un pase largo Hacia adelante Casemiro Bonita jugada del Madrid Se viene Gareth Beck Con el centro Para Benzema Y está Gol De Benzema Pon el 2 a 1 Karim Otro que hace Goles decisivos Para el Madrid Gol del número 9 Gol del Real Madrid Bonita jugada del Madrid Un pase de Beck Para Casemiro Otra vez Casemiro Para Ben El centro a la cabeza Gol del Real Madrid Con decisión Y agresividad 87 Minutos del partido 2 a 1 El Real Madrid Le agregaron 4 minutos Al partido Y se termina nomás El Real Madrid Le gana al Atlético 2 a 1 Con un golazo De Cristiano Ronaldo Coque Empata el partido Y Benzema Pone el 2 a 1 Probablemente Me estuvieron escuchando Un poco raro Ya que me engripé De la nada No se si es la alergia O que onda Me tapó la nariz Y no pudo hablar derecho Así que bueno Este fue el partido de hoy Si les gustó No olviden dejar el like Compartir con sus amigos Agregar su favorito No tengo más nada que decirles Un abrazo Nos vemos en un próximo video Chau Chau ¡Gracias!